Hay una sociedad que fue declarada ante la AFIP, con lo cual no hay ninguna posibilidad que fuera creada para ningún ilícito, y que tanto Francisco Macri como Mauricio Macri el domingo en su comunicado explicaron claramente de qué se trataba, no hay nada oculto, no hay nada raro, no hay nada más que explicar cuando hay algo que es absolutamente transparente. Lo que sí podemos garantizar es que no hay empresas donde el presidente tenga activos, ni movimientos, ni cuentas que no hayan sido declaradas. Si hay otras de estas, ni siquiera la empresa lo sabe, porque es una práctica que eventualmente se genera en vez de poner un directorio que no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni recursos, ni recibe fondos de esas sociedades. Con lo cual, eso es lo que tenemos para decir. Acá lo que nosotros hacemos, del primer minuto hemos sido absolutamente transparentes con la información que es tal como es, absolutamente transparente. Entonces, creo que ahí es donde hay que tener la tranquilidad y por eso el gobierno sigue trabajando, avanzando en proyectos concretos, tratando de mejorar la vida de los argentinos, que es el objetivo que estamos trabajando aquí y con la enorme tranquilidad de no tener absolutamente nada que ocultar. Gracias. 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 Gracias.